Mantenga a sus perritos en su lugar Manténgalo, si es un animalito no se puede Si Pero que pasa que usted se lo entra con que fuera ahí su Pagale ese braga que hay mire Ah, aquí ahí dice Chenta ¿Quién dice braga? Ahí, enseñáselo ¿Ves a ver? Si Chenta, mira yo se lo pagara con mucho gusto Pero el error no fue mío Que yo lo hubiese visto ahí echado y le paso las llantas Yo estoy de acuerdo Yo, yo me parqué y no iba ni duro y ahí está su compadre Igual ahí cualquiera lo puede parar tirando Pero el chuchito de adentro se viene así ¿Qué piensas? Cuando me mataron un pollo ahí lo paré el carro Un coquero esa Le dije que me lo pagara, que me lo pagara También ahí no es calle, no es esfalto para pasen carriereando Eso no es esfalto No es esfalto para es calle Lo que dice doña Vicenza que el llano está acá Era la parte donde estaba el cerco de ella El perrito salió arraslando No estaba en la... Si que vayan a ver donde nos pasaron el carro Estaba casi en medio Póngale que ahí está el carro casi en medio estaba O sea que si yo le hubiera pasado la llanta Tenía que estar el perro echado en la orilla del cerco Ahí dije que estaba En la orilla del cerco porque la rodada No estaba en la orilla del cerco No estaba en la orilla del cerco No estaba en la orilla del cerco No se me la rodada no se me quedó Y el pobrecito estaba echando el cerco Entonces por eso se encabronó más doña Vicenza Porque la rodada está a la par del cerco Y dijo doña Vicenza por qué pasaron acá Dijo si la calle está... Les estoy explicando que ahí me parqué Por eso la orilla es donde ella se enojó más O sea yo no sé con qué le estamos que... Con piedras o qué le estamos que explicar Voy a hablar del lenguaje Ah puede por el lenguaje Por eso le estoy preguntando a él Que si ya estaba parqueado Pero él dice que no pasa No por eso le digo Yo cuando yo me fui a parquear no había nada O sea que... Cuando yo ya parque No... Cuando él retrocedió Y cuando el perro chillo Yo retrocedí porque yo ya había... Porque ya estaban sentados todos en la galerita Hasta el compadre dijo Si porque después que venimos llegamos allá Cuando yo retrocedí es porque yo ya había apagado el carro Cuando el chichito... Entonces yo lo volví a arrancar y me eché para atrás Me explico No fue que en el ratito yo le di No porque no habían los oídos Eso le dije yo de primerito Pero ahí andaban gente en la palantera No andaba nadie afuera No andaba así todos veníamos... Todos andaban bolos por eso Andaban bolos Miren sus ojos Pero si ahí andan... Para todo lo que quiero tener en la palantera Mira chanta No le voy a pagar nada Hagan lo que quieran No pero señorita Hoy te voy a pasar con Roma Pase Hoy te voy a pasar con Roma Pase Responsabilidad mía no es porque yo fui a buscar a tu Hoy te voy a pasar con Roma Tío vaya a dejarme y voy a pasar con Roma ahorita Y que me lo paga el tío El Roma Yo no voy a pasar con... Yo si Yo no le voy a pasar con... Vaya llérese a su niño ¿Sabe por qué no le voy a pagar yo nada? Porque primero No entiendo Segundo Machante es usted porque no entiende nada Enrique Llega su bebé hombre Así es como hace hacer bien Le va a mandar... ¡No! ¡No está chingada su madre! ¡Cuidado Chanta! ¡No! ¿El chino se deja besar? ¿Y usted qué? ¿Con el chino? Por eso anda peleando la casa Cuidado Pues si, no anda peleando a la casa, no que al chino anda peleando. Cuidado, Elmer. Es que mire, los otros... Ayer le dijo a Juanito que le quitaron a la casa. Nosotros, este... No le da vergüenza, yo le voy a quitarle a la casa. Ah, ¿y usted? ¿Y usted qué? Dos meses de que se deshació en el canal. ¡Ah, ahí voy a poner mi tortillería! Tortillería ni mierda, puto. Ahorita que entró en el canal, todo así. ¡Eh, eh, eh! Anda por la puta mierda. ¿Por qué así? ¿Te duele? ¡No! 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 ¡Te colote! ¡No! ¡Te colote a usted porque le duele la verdad! Sin grita que entró en el canal, espera que nos ayuden la gente. ¡No! ¡No voy a esperar! ¡No voy a esperar que los tutores me ayudan! ¡No quiero que les enseñe mi dinero! ¡No voy a esperar que me ayudan, con ustedes! ¡Ah, no! Pues si, vos si. ¿Vos si no son tu hermana, pues? ¡No, pues no! La otra ya le pagó la broma del chuchito que le meto. ¡Sí, me pagó! Va, entonces tal vez se lo paga, dígale. Que me lo cuente a mí. Yo porque tengo que hacer unas cosas aquí. ¡Sí, llévate a la loca! ¡Ay, no! ¡Lléven! Cuidado ochenta, me va a pegar y yo no estoy así bromeando con usted. Deja que sí se va a pagar. A la policía lo voy a poner acá. ¿Y tienen que llevar un maldito? A la policía. A la policía. A la policía, le va a pagar. Mañana va a llegar, dice. ¡Vaya, dale, chicha, su bebé! Aquí en la policía, vea, chicha. Como yo ando junto con mi... La policía. Como él ando junto con su entrenador. ¡Aaah! 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 ¡Ermel! ¡Será, chicha! Será que es cierto. ¡Ay! Bueno, bueno. ¡Vamos! Voy a pasar con el... Te vas a estar dando pendejado también, hombre. Si no te gusta que tienen las pausadas. ¡Vamos! Voy a ir con el Romario que me va a pagar. ¡Ay, Dios! ¡Anda en bolo! ¡Anda en bolo! Sí, porque el Willy dijo que usted me dio de tomar. Es que la verdad... ¡Mira la cara de Elmer! ¿Qué tiene? ¡No lo anda! ¡Anda junto con las patojas! Sí. Yo le voy a decir una cosa de que... ¡Ay, no! A la hora usted está enojada, sí, porque... Imagínese el perrito. A mí me da lástima el perrito. No fuera mío. ¿Por qué voy a llevar con el perrito? Sin broma, esta vez ya está. Esta vez ya está. Probablemente que le llame. Sí, porque... Dejo llamarle para... ...está así. Y... Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver. Te dieron un comentario ese. ¡Yo no estoy trabajando con él! Pero yo te lo digan... ...tenimos... 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 ¿Ya tocaron? Ya. Bueno, entonces ya tuvimos razones. No está. No está. Le avisaron que no... ...que no está. De por gusto venimos acá. Sí, hombre. Pero igual espera ese 80 y le viene a decir. Es lo que yo digo, pues. Sí, porque igual ahorita no soluciona nada porque no está. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no dijeron... ...mira... ...hay algún animal? El Titi y el Elmes, ¿no? Dice de que nadie iba afuera, dice. Pero ahí sí sabe. Qué barbaridad. Y va a comprar otro perrito, Chenta. Mira, a mí me duele el perrito. Yo siento que a mí me duele el perro como... ...le dejaron sufriendo. Sí, Chenta, nosotros lo entendemos, va. Porque ustedes aprecian a los perritos. Pero mire, pues. Mejor ya no compre animales, Chenta. Mejor, este... ...cómprele algo ahí al gemelo y ya. O si... ...o si se lo pasan, va, usted. Mejor cómprese algo. Usted ya no compre animales. Y eso lo hace bueno para que ellos respetan también... ...de ver los animales. No sólo de meter el carro y ya... ¿Y qué? ¿Qué? Yo no ando con ellos. Sí, bueno. Sólo chingar llegan los hombres ahí. Y yo lo que no quiero es que me andan chingando. Yo no quiero tener problemas con nadie. Ni con él. Yo no quiero que tenga problemas él con los demás. Y por esa razón que yo no quiero que llegan más a la casa. No es porque yo miedo tengo. No, no. Yo tengo miedo mismo por mi reacción de que... Ese es loco. Que yo no me quiero meterme a clavos porque... ...yo me voy a meter en pedo grueso. Digo, bueno. Yo no voy a agarrar ya de somatones, ya nada, ya nada. Con ese ya no va conmigo ya. Demasiada. En lo que me digo a veces yo me detengo bastante. Pero no me lo aplaudo. Sí, hombre. Gracias. Temores en mí mismo, ¿verdad? Pues... Tengo miedo a veces en mí mismo. Yo digo, bueno. Yo guardo. Ay, Dios. Y llegó a arreglar con uno y... Salieron todos. Todo, vamos. Ay, sí. Dele chicha a su nene. Lo que pasa es que yo con él estuviera hablando. Yo estoy arreglando con Willy. No es con ellos. Pero soy chute de meterse. Eso sí. Están oyendo ahí. Como están bolos. No es porque están oyendo. Están bolos por eso. Y así vuelvo encargando a las demás mujeres. Miren, muchachas, que a veces pasan cosas que tal vez uno no quisiera que pase, pero pasan. Y ya a la hora, estas son las consecuencias. Porque tanto como la chenta, como vuelvo y repito. Era la que estaba más con el perrito. Sea bueno, sea malo el perrito, pero... Sí, uno se encariña. Uno se encariña también con los animalitos. Si quiero que no, pues son... Le duele a uno si algo le sucede. Y lo que me duele a mí con que fuera, y ahora fuera un niño. Que fuera estaba atrás. Eso es lo que me doy. Pongo a pensar. Yo no sé manejar carro. El tío sabe manejar, ¿verdad? Hombre es peligroso. Porque hoy va en bolo. Como este tío, usted como conductor, ¿qué? Miren, pero qué pasa es que hay imprevistos. Yo, así hablando como es, yo he matado a un perrito. No es que uno lo haga así de hecho. Eso se entiende. Yo el otro día, mira, pues les cuento. El otro día venía de por ahí, y cuando... Los perritos están en la calle, juegan. Los perritos dijeron que estaban jugando y se fueron. Cuando yo pasé, se regresaron. Pero como dije aquí, no se mira. Se metieron de plano. Cuando oí, a la gente, lo mató. Me dice, para la cara de él. Y me quedé parado. ¿Qué pasó? Mató al perrito. Miren usted. Sin querer, así al suave. Como el perrito también tenía dueño. Es que los accidentes pasan. Lo que me dijeron, va a tirarlo. Pero ahí sí que... Cosas que... Uno no quiere que pasan, pero pasan. Iba despacio y ojalá que... Yo que si hubiera ido un poquito más rápido, tal vez no me hubiera agarrado. Yo tremí, va. Yo iba despacio. Yo vi que estaba jugando. Y se metieron al monte. Pero a la misma, cuando yo pasé a regresar, es que un perrito es suave, va. Entonces, son imprevistos, va. Que uno ni siquiera se lo imagina, va. Pero... Él ya dio su versión, va. Entonces, ahí sí que... Uno no puede... Ni a favor de él, ni a favor de él. Ellos sabrán cómo tuvo la situación. Entonces, pero sí, el conductor, muchachos no riega, créanme. Dice, ese trabajo es fácil, pero es el compromiso muy grande. Mucho compromiso, mucha responsabilidad. Es lo que pasa. Todo eso es mi punto de vista, como les digo. Entonces... Tienen que arreglarse ellos pacíficamente, no con violencia. Y la gente ahorita está enojada, está muy enojada por eso ella. Tal vez hasta después ella va a estar pensando, pero ahorita no puede porque... Al ver el perrito ahí. El impulso de ver el perrito ahí, pues sí, por eso ella está bastante molestada, porque sí, pobre perrito que está sufriendo. Ahorita hay que abrir un agujito. No, ya está agonizado. No, como dijo el tío, es cuestión de ellos para ver en qué queda. Si lo pagan o no lo pagan. Porque Willy le había dicho que sí va, y luego le dijo que no. Es lo que pasa, es que él se enojó y después se echó para atrás. Lo que pasa es que andan bolos por eso. Los ojos, se le miran cuando una persona anda bolos, se le miran los ojos. Sí. Andan bolos todos los hombres ahí. Y bien sabes, la chenta es fin de semana, es pago, eh. Pues sí. Hoy toca pago, eh. Sí, pues. Pero no se lo pagaron. Sí, hombre. Bueno, entonces, Chenta igual, platica el lunes con el Roma. Sí, mejor porque ahorita no está. Y ya él le va a decir si se lo paga y le descuenta a Willy, o a ver qué hace. A ver en qué, a ver en qué, a ver en qué quedan, qué arreglos llegan. Él dice, ah, fuera agradecido que encuentre a mi, su hijo. Sí, nosotros, los pone en orden el patrón, tenemos que, miren, vayan a hacer esto, tiene que ir uno a hacerlo. Ahí lo están pagando, no he regalado, para hacer el trabajo. Sí, hombre. Sí, porque le dijo de eso también, que lo iría llevado ahí. Imagina echándome en cara con que fuera a ver el carro. Ay. Bueno, vámonos, nos vamos a ir a la casa, y al lunes arreglamos esto, porque igual no arreglamos nada, porque él es muy manota.